Hola, mi nombre es Marcela Nieto. Junto a Alison Contreras, el año pasado participamos del concurso de innovación, obtuvimos el tercer lugar con la idea Estudiantes SOS. La idea consiste en un botón ubicado en la intranet a la cual el estudiante puede acceder y manifestar alguna inquietud de tipo académico, socioeconómico, socioafectivo y la universidad pueda entregarle una solución a su problema. El proceso fue súper enriquecedor ya que participamos de los talleres y la verdad que eso nos permitió formular una buena idea. Los invitamos a todos a participar, el concurso tiene todo para que ustedes puedan exponer la idea loca que tienen en la cabeza. A funcionarios, trabajadores, profesores, estudiantes, todos están cordialmente invitados. idea y CC por Antarctica Films Argentina